Una policía bonaerense de 32 años fue asesinada en Isidro Casanova. Hay un detenido en el lugar, Daniel Castaño. Daniela Fernanda Luna tenía 32 años, madre de dos hijos, sargento de la policía bonaerense. Para complementar sus inglesos, trabajaba como chofer en una aplicación de viajes. El domingo a la madrugada fue encontrada, asesinada, en su fiesta blanco. En esta esquina, Norkins y Carlos Casares, Rafael Castillo, partido de la Matanza. Tenía un balazo en el mentón. El domingo al mediodía, un joven de 25 años fue detenido en Norkin 2000 a unas cuadras del asesinato. Fue identificado como Sebastián Nicolás Ávila, quien tras su detención en la casa de sus padres, confesó el crimen. Le hallaron el celular de la asesinada. Hubieron dos datos cruciales para que la policía pudiera dar con el homicida. Una cámara de seguridad que filmó la huida a pie luego de pegarle el balazo y la antena del celular que robó. Cuando cruzaron los datos, impactó en el lugar exacto en el que estaba. Luna estaba de licencia médica en la policía y tenía un pedido de retiro voluntario de la fuerza por una incapacidad física. Presentaba secuelas de un reciente accidente de tránsito que sufrió mientras estaba de servicio.